El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. 300 millones de usuarios dependen de Tether. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Tether es el que está garantizando el aumento de demanda de dólares americanos. Ya hablamos de un congresista que hablaba de las stablecoins, pero es que ahora tenemos los datos. 300 millones de usuarios se benefician de los servicios de Tether. Son un montón de gente, muchísima gente. Tether es una de las primeras comparadoras de letras del Tesoro Americanos. El CEO de Tether destacó recientemente el importante papel de Tether para impulsar la demanda de dólares estadounidenses en los mercados emergentes. ¡Acojonante! ¿Vale? Este señor respondió a un artículo que sugería que las establecidas respaldadas por dólares contribuyen a la demanda de deuda. Totalmente. 300 millones de personas utilizan Tether como dólar digital, ofreciendo servicios financieros esenciales a comunidades de pesos en desarrollo. ¡Ojito! Y anotan en desarrollo. También nosotros nos beneficiamos de Tether. La stablecoin mejora la eficiencia de las transferencias y el almacenamiento de dinero, eludiendo a los sistemas financieros tradicionales que excluyen a los no bancarizados. ¡Ah, amigo! Ahí está. O sea, los bancos al final tienen mala prensa porque en el fondo nunca te han ayudado. O sea, si tu necesidad coincide con su beneficio, perfecto. Pero si tu necesidad no coincide con ellos, estás muerto. Estás fuera del del sistema. Tether está siendo utilizado por más de 300 millones de personas en el mundo como dólar digital, proporcionando utilidad a comunidades enteras en países en desarrollo. Estas personas están desatendidas por el sector bancario. En su mayoría no están bancarizadas y están sujetas a una alta inflación y una rápida devaluación de sus monedas. Y Tether es la salvación de mucha gente. Por ende, la salvación de Estados Unidos. O sea, la misma salvación de Estados Unidos es la salvación de la gente que lo está comprando. Tether fuera un país que estaría por delante de Indonesia, Pakistán o Nigeria. La alta adopción de Tether tiene un impacto significativo en el sistema financiero mundial. Tether se encuentra en los tres principales compradores de letras del Tesoro de corto plazo y los, interiormente, compradores globales de deuda. Esto hace que tenga una gran influencia. ¿Por qué es tan importante? Pues muy mal. ¿Vale? 91.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 31 de marzo. Estos son, fijaos, cash y cash equivalents, bonos del Tesoro frente a los Tethers, a total de Tether. O sea, aquí está todo. Total de Tether y tiene prácticamente el 90% en cash en Tesoro americano. Estos serán dólares normales. Estos holdings incluyen la propiedad directa e indirecta de bonos del Tesoro, como explicación, como exposición indirecta que comprende acuerdos de recompra inversa garantizados por bonos del Tesoro. La empresa también invierte en bonos del Tesoro a través de fondos del mercado monetario. Tether supera una capitalización del mercado de más de 100.000 millones de dólares. Los activos digitales controlan alrededor del 70% del mercado. Son la cripto más negociada, incluso por delante de Bitcoin, lógicamente. Muestra un crecimiento constante. Por ejemplo, aquí tenemos Nigeria, Turquía, Tailandia, Brasil. ¿Vale? Se enfrenta a un constante escrutinio regulador. Sí, sí, pero está soportado en Estados Unidos. Así que nos guste más o nos guste menos. Están ahí. Dice, aunque hay otros que sugieren que Estados Unidos pueda tener el punto de mira este activo. Pues no. O sea, lo tiene en el punto de mira para que siga haciendo las cosas como las está haciendo. Así que cada vez más importante, cada vez más control americano en todo el mundo. Gracias a Tetes. Y si Teter es otro invento de los americanos, igual que Bitcoin. Parece que sí. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.